Hoy ya venimos con el video número 3 Ideas de cómo proteger tu portafolio en caso de que haya una crisis en caso de que los mercados estén en crisis Hoy vamos a ver otra genial idea para aquellos quienes compran LEAPS para aquellos quienes les gusta comprar contratos a largo plazo, para aquellos quienes les gustan las estrategias como el Poor Man's Cover Call cómo pueden proteger esas posiciones y cómo pueden salir lo menos lastimado posible en un mercado bajista Hola, mi nombre es Luis Silva y este canal se llama Opción Sigma en donde le enseño a la gente cómo invertir en la bolsa de valores a través del activo financiero que más me gusta, las opciones En el video de hoy vamos a ver una combinación de la compra de un call con la venta de un call con la compra de un put Una estrategia que se llamará la estrategia Sancocho La estrategia en donde hacemos un revuelto con el fin de poder proteger una posición como los famosos Poor Man's Cover Call que tanto hablamos aquí en este canal Opción Sigma Y para poder hacer uso de esa estrategia lo primero que te voy a pedir es que por favor le des una mirada a esas otras dos estrategias que ya enseñé para tiempos de crisis La primera de ellas es con un cóndor Aquí te voy a dejar el link para que lo puedas ver La segunda de ellas es una estrategia que se llaman los collares en donde combinamos la compra de acciones con la venta de un call con la compra de un put También te voy a dejar el link del video para que aprendas de qué se trata esta estrategia para que puedas proteger tu portafolio en caso de que exista una crisis Y esta tercera estrategia de la cual te voy a hablar hoy es la estrategia Sancocho Realmente no he visto que esa estrategia se haya enseñado en algún lado Es una de esas estrategias que después de investigar después de probar mirar aquí hacer allá hacer cálculos pues finalmente terminas haciendo la combinación de unos contratos de opción de compra de un call de venta de un call de compra de un put para terminar en esta estrategia que te puede ayudar a proteger tu portafolio te puede ayudar a proteger una posición en caso de que el mercado vaya en una dirección que tú no quieres que vaya Así que para eso te voy a pedir que te suscribas primero al canal para que estés enteradito de todas esas estrategias Es que esto es lo maravilloso de las opciones que puedes hacer tantas estrategias y puedes combinar tanto para mercados alcistas para mercados bajistas para mercados neutrales pero aquí lo más importante es que encuentres aquella que te ayude a preservar el capital a generar rendimientos y a convertirte en un mejor inversionista Así que para esto voy a pasar a mi pantalla del amigo Tastyworks ¿Y por qué me gusta usar Tastyworks para estos ejemplos? Porque simplemente la manera gráfica en que presenta las estrategias me gusta muchísimo Voy a utilizar una estrategia con Microsoft y para Microsoft voy aquí a simular un Poor Man's Cover Call Entonces el Poor Man's Cover Call lo vamos a hacer de la siguiente manera Vamos a construir primero un Poor Man's Cover Call o un Leap por ejemplo un Leap Si tuviera un Leap de Microsoft y el mercado se viene en contra y yo sí tengo la expectativa de que Microsoft pueda seguir subiendo pero nos encontramos en medio de esos ciclos bajistas que se presentan de manera recurrente en el mercado así que voy a utilizar una estrategia que me permita de pronto aprovecharme inclusive el ciclo bajista y de repente salir allí un poquito beneficiado Entonces un Poor Man's Cover Call de la manera en que lo usamos aquí en Opción Sigma siempre lo hago bajo este criterio el primer criterio ¿Cuál es? que voy a comprar un contrato de un Delta de al menos .80 vamos a utilizar como ejemplo el contrato del Strike 230 con una fecha de un año de expiración para esta le falta casi un año para la expiración pero voy a utilizar esta como ejemplo así que voy a utilizar este del contrato 230 que me va a costar $7,255 repito esto lo pueden hacer con otra empresa con otra compañía les cueste menos esto es a manera de ejemplo entonces este contrato me cuesta $7,255 ¿por qué lo queremos hacer como Poor Man's Cover Call? porque es que si lo quisiera hacer como el Cover Call tradicional esta operación me costaría $28,793 que eso sería comprar 100 acciones de Microsoft pero a través de un Poor Man's Cover Call voy a obtener el beneficio de vender primas como lo hago a través de los Cover Call tradicionales pero invirtiendo una fracción en este caso una cuarta parte de lo que me costaría comprar las acciones acto seguido lo que voy a hacer es vender el contrato mensual a mí me gustan más los mensuales hay quienes les gustan más los semanales a mí me gustan más los mensuales entonces voy a utilizar este contrato esta expiración marzo 18 de 2022 que es la mensual ¿cómo sabemos que es la mensual? simple no tiene la W la W significa semanal las otras son las mensuales entonces voy a utilizar las mensuales porque esas son las que tienen mayor liquidez mayor volumen mayor open interest que eso nos interesa muchísimo a la hora de ejecutar contratos de opción entonces voy aquí a utilizar el marzo 18 de 2022 y aquí voy a vender un call para hacer mi poor man's cover call entonces cuando vendo un call voy a utilizar el add money sería el 290 sería el add money porque la acción está en 287.93 voy a utilizar el precio de cierre no voy a utilizar estos de acá voy a utilizar el precio de cierre entonces podría vender el strike 290 por el cual me van a pagar 890 dólares me pagan 890 dólares y lo que puedo hacer acá es que primero a través de este mecanismo ya no voy a tener que pagar los 7255 dólares sino que también reduce mi costo de entrada por lo tanto reduce mi riesgo entonces acto seguido con este valor que me pagaron voy a comprar un put por ejemplo del strike 280 me alcanza perfectamente fíjense que por este voy a pagar 890 dólares y el put me cuesta 725 dólares entonces voy a comprar este put que me lo va a financiar la venta de mi call el costo total de entrada de la operación será de 6.875 dólares aquí dice máximo profit cero máximo pérdida cero y la razón que te aparece cero es porque como es una estrategia en donde vamos a combinar un calendario con la compra de un put y con la venta de un call y con la compra de un call de largo plazo entonces es imposible calcular exactamente cuál sería el máximo beneficio o el máximo riesgo pero les puedo indicar el máximo riesgo será los 6.875 dólares por la parte de abajo digamos si la acción llega a caer serían los 6.875 dólares y el máximo beneficio cuál sería bueno eso lo vamos a establecer en tan solo un minutito fíjense que también podríamos tener un riesgo hacia arriba porque aquí tenemos un short call aquí hay que considerar que si la acción llega a subir pues realmente el short call pues va a empezar a perder dinero pero aquí tenemos un gapsito de 890 dólares con el cual me deja tranquilito sin embargo tengo una carga que es la compra de este put pero de eso ya vamos a hablar en un momento pero en caso de que la acción suba simplemente el seguro se desactiva y lo que puedo hacer es empezar a rolear la posición el short call para que me genere más crédito y con eso pues no vaya a tener digamos realmente así como funciona yo tengo muchos calls in the money de los poor man's cover calls y es una estrategia que me fascina porque le estoy apuntando al valor extrínseco y si se sabe manejar simplemente estoy atento a los riesgos que pueda generar la operación realmente es una estrategia que no te va a brindar dolores de cabeza en la parte alcista en la parte bajista es allí donde te puede brindar dolores de cabeza y eso es lo que queremos evitar entonces ya me molesta la estrategia Advil o la estrategia aspirina o la estrategia Dolex la estrategia acetaminofén la que te va a evitar dolores de cabeza dije que la estrategia es zancocho pero entonces pensemos en la estrategia Advil la que te va a evitar dolores de cabeza entonces si lo hago de esta manera digamos que estoy sintiendo que el mercado está en malas condiciones está mal trecho hay mucha tensión el mercado está realmente muy nervioso puedo aplicar esta estrategia la única diferencia con el Portman's Cover Call es que vamos a comprar un put pero el resto es igual al Portman's Cover Call entonces lo vamos a hacer a un mes pero en caso de que la acción baje de precio pues simple ¿qué es lo que voy a hacer? es ¿cómo me va a beneficiar? vamos a poner acá y fíjense que la acción gana el movimiento gana si la acción baja de precio allí es donde encontramos el máximo beneficio entonces voy a comprar un put básicamente con un costo reducido porque me lo va a financiar la venta de mi costo supongamos que en la expiración aquí no se puede calcular bien porque aquí hay dos expiraciones en juego la primera expiración la del contrato largo está en el strike 230 que es la base para armar mi Portman's Cover Call y tenemos una segunda expiración que es donde está mi short call y donde está mi long put entonces vamos a suponer que el 18 de marzo la acción cae hasta 250 dólares es decir que mi contrato call de largo plazo se va a desvalorizar pero atentos miren lo que va a suceder con mi contrato put y con mi contrato mi short call vamos a suponer que el 18 de marzo cuando expire esta posición la acción está en 250 dólares esa es mi suposición entonces ¿qué va a pasar? si la acción está en 250 dólares déjenme traer la calculadora bueno yo debería vamos a hablar de los contratos que se vencen el 18 de marzo no vamos a tener en cuenta todavía el que se vence en enero del 2023 el 18 de marzo entonces ¿qué pasa si la acción termina en 250? hablemos primero del contrato call me pagan 890 dólares es decir que esos 890 dólares me los gané ya tengo una ganancia de 890 dólares por cuenta de la venta del call ¿qué pasa con mi contrato put? ¿cuánto valdrá mi contrato put en la expiración? estoy en el strike 280 como la acción hipotéticamente hablando queda en 250 pues la diferencia entre 280 y 250 ¿cuánto es? 30 dólares por lo tanto este contrato costará 3000 dólares en la expiración pero atentos yo pagué por este contrato 725 dólares entonces si cuesta 3000 dólares en la expiración este contrato es decir tiene ya valor intrínseco porque de 280 a 250 hay 30 dólares de diferencia en un contrato put eso sería puro y físico valor intrínseco pero a mí me costó 725 dólares este contrato le voy a restar 725 dólares realmente mi beneficio por el contrato put será 2275 dólares y el beneficio de mi contrato ¿cuánto será? 890 dólares porque ese me lo gano del 100% por lo tanto el total beneficio de esta operación será 3165 dólares buenísimo porque bajando me gané 3165 dólares con la venta de mi code y la compra de mi put pero me vas a decir bueno y el contrato largo es decir ese que expira en enero del 2023 ese va a perder valor ¿cierto? por supuesto va a perder valor entonces vamos a calcular cuánto es la pérdida del valor de este contrato tenemos la calculadora por aquí al ladito y vamos a primero a fijarnos en el famoso delta en el delta fíjense que nos está diciendo que el delta de este contrato es de 0.79 ¿qué quiere decirnos el delta? que por cada dólar que baje la acción este contrato pierde 79 dólares ¿de acuerdo? si la acción en ese momento está en 287 dólares es decir que 37 dólares podría bajar la acción de 287 dólares a 250 y 37 dólares y mi delta es de 0.79 técnicamente por cada dólar baja 79 centavos pero recuerden que el delta a medida que la acción va cayendo es decreciente pero para simplicidad de la operación vamos a tener dos cálculos y los vamos a promediar ¿cuál sería el delta at the money? por supuesto es 0.50 y ¿cuál es el delta que tengo en ese momento? para tratar de establecer cuánto sería el delta de ese contrato del contrato largo de la fecha de expiración lejana para establecer cuánto sería cuando baje y saquemos allí un promedio entonces el delta at the money de este contrato pues básicamente es 0.50 eso es una regla sencilla cuando estamos en el at the money el delta es 0.50 digamos que sería el at the money el 2.90 enero del 2023 ese sería el más cercano dice 0.54 y en el que tengo en ese momento sería 0.79 promediémoslo 79 más 54 dividido 2 eso significa que el delta de ese movimiento hacia abajo me quedaría en 66.5 promediándolo ¿qué quiere decir esto? que si la acción baja 37 38 dólares porque está en 287.93 38 dólares hasta 250 y tengo un delta de 0.66 recordemos acá esta cifra 3.165 lo que llevamos ganado por los contratos la venta del call y la compra del put borremos esto y voy a tomar en cuenta que bajó 38 dólares 38 dólares y mi delta es de cuánto de 0.665 por 0.665 eso significa que mi contrato se va a depreciar 2.527 dólares aproximadamente ahí hay que tener en cuenta la volatilidad ahí habrá que tener en cuenta realmente cuál sería el delta con el que porque la volatilidad va a afectar el mismo delta pero en promediándolo sería 2.527 dólares y recordemos cuánto esto multiplicarlo por 100 y recordemos cuánto fue la ganancia de mi venta de mi call y la compra de mi put 3.165 dólares es decir que terminas con una ganancia de 638 dólares en un escenario en donde el mercado baje es decir protegiste tu contrato largo le sacaste dinero por el corto le sacaste dinero por la compra del put y esto pues realmente te trae algún tipo de beneficio esta estrategia únicamente sirve en mercados bajistas no la vayas a aplicar en un mercado alcista porque realmente estarías pagando un costo altísimo por esa protección entonces utiliza la únicamente en mercados bajistas entonces terminas con una ganancia de 638 dólares una estrategia que fue pensada inicialmente para un mercado alcista pues la termino ajustando para adaptarme a la situación del mercado actual que sería un mercado bajista esta estrategia entonces la vamos a llamar la estrategia Advil pero bueno no creo que por derechos de autores la estrategia evite dolores de cabeza evite dolores de cabeza la estrategia EDC así que espero les haya gustado verifiquenla con otros activos verifiquenla que se pueda hacer desde el punto de vista riesgo ustedes ya ven que esto no tiene ganancia en la parte de arriba realmente la ganancia y el beneficio la vamos a ver hacia la parte de abajo aquí está considerándose lo que pasaría si perdiéramos todo el valor del contrato del buy call de largo plazo el de la fecha de expiración lejana que va a ser la base de nuestro cover call pero realmente aquí no se está considerando otros eventos de lo que pasaría en las expiraciones más cercanas y ya les acabé de mostrar con la calculadora cómo podría ser en una expiración más cercana no dejen de suscribirse déjenle su like destruya el botón de like si a esto les gusta y por supuesto bienvenidos aquí al aprendizaje sus preguntas yo sé que va a haber muchas preguntas déjenla aquí en las cajas de comentarios y trataré de respondérselas de la mejor manera y al mejor tiempo posible nos vemos en el próximo video y ya tienes tres tres estrategias tres ideas que te pueden ayudar a solventar una crisis hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!